confundido al planeta Tierra, porque dice los moradores de la Tierra, o sea, todo el globo, no solamente ciertas personas, todo el globo llega a contagiarse de estas creencias y de esta suciedad perversa. Es de nosotros entender que ahí en la ciudad literal de Babilonia fue donde comenzó el huerto del Edén. El pecado del hombre comenzó allí, la caída y la gran desgracia de la humanidad. Acuérdense también que cerca del huerto del Edén hay cuatro ángeles caídos atados y nosotros debemos de estar atentos a esto. Cuando la Biblia nos dice los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, recordemos que ese lugar es una morada repleta de demonios. Sobre todo, entendamos que ahí hay demonios, espíritus que por alguna razón se han anidado ahí. Tal parece que les gusta esa zona porque en esa zona derribaron al hombre primitivo y tienen una atracción como de victoria, como de les recuerda algo, algo escalofriante al haber derribado al primer hombre y entonces hacen su morada ahí los demonios. Debemos de tener entonces nosotros en cuenta esto y mucho cuidado a tal grado que en Miqueas capítulo 5 verso 6 dice y devastará la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. Note usted que todavía aquellas tierras se consideran de Nimrod a pesar de que Nimrod había ya muerto, había sido ya verdad este totalmente Nimrod y su familia muertos. Aún así, los profetas llamaban aquella tierra la tierra de rebelión, la tierra de Nimrod. Nimrod hizo que los humanos se rebelaran en contra de Dios. Ahora sí que si vamos un poco rápidamente a la historia, nosotros recordamos con claridad que Nimrod estaba casado con Semiramis. Nosotros debemos de poner atención a esto porque en el matrimonio de Nimrod y Semiramis, esta Semiramis que fue una mujer totalmente perversa, llena del diablo, fue una mujer, es un tipo y figura de la peor perversión a la adoración de las imágenes. Entonces debemos de tener en claro estas cosas y notemos que cuando Nimrod muere, Nimrod queda totalmente ya verdad fuera de este sistema babilónico. Semiramis se queda a cargo de esta gran potencia babilónica y va a promover obviamente las religiones, las hechicerías, la astrología, etcétera, etcétera. El espiritismo, como los primeros moradores querían llegar a la atmósfera, ¿verdad? Porque la Biblia ahí dice que ahí habita el príncipe de la potestad del aire, según el capítulo 2 del libro de los Efesios. Semiramis obviamente busca el establecer ya este imperio babilónico, perpetuarlo, si no al menos de una manera literal, hacerlo y extenderlo de forma espiritual y simbólica. Todos los humanos salieron de Babilonia, de ahí los esparció Dios por sobre toda la tierra. Y este es un dato importante, Génesis 11 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los moradores salen de aquella Babel fundada por Nimrod y Semiramis, ya con creencias, con prácticas esotéricas, con ocultismo, hechicería, brujería, espiritismo, cuando sale la humanidad lleva el virus. Atentos con esto, ellos llevan el virus ya totalmente religioso y pervertido. Por eso existe una Babilonia simbólica. Dejó de ser la Babilonia literal en tiempos de Juan, pero hay una Babilonia simbólica y este virus sale esparciéndose por toda la faz de la tierra. Atentos hermanos y hermanas con esto, porque es aquí donde los humanos comenzarán a habitar y a poblar toda la tierra y llevarán consigo ese virus de perversión religiosa y de rebelión en contra de Dios. Nuestro mundo actual no es otra cosa nada más que la infestación, el virus demoníaco que viene desde la Babilonia literal. Por eso Dios le ha mandado al ángel diciendo avisa Juan que ha llegado la sentencia para la gran confusión, la madre de las rameras. Ahora hay un movimiento eclesiástico que se está dedicando a promover lo mismo y a tener las mismas prácticas tanto ocultas como muchas que se están manifestando. Y no solamente eso, sino que viene atentos a esto viene un tremendo plan ya elaborado directamente desde los escondites más secretos de la madre de las rameras. Ahora que si es madre de las rameras es porque también tiene hijas rameritas. Debemos de tener cuidado con esto. Bien, vayamos por parte. Note usted que cuando Semiramis queda sola, ella tiene ilegítimamente un hijo llamado Tamuz y todos conocen quizás la historia de Tamuz, pero Tamuz es la reencarnación de Nimrod. Le llamaban el dios Sol. Era la reencarnación. Semiramis dijo, bueno, verdad, concebí milagrosamente a un hijo, pero había sido verdad a través de un adulterio de Semiramis quizás o había sido verdad ya bajo este concebido bajo pecado. El detalle es que dice Semiramis que era la reencarnación de Nimrod. Ahora a partir de ahí Tamuz, note usted, Tamuz va siempre a ser representado y va a estar sobre los brazos de Semiramis. Semiramis aparece con Tamuz en sus brazos en todas las culturas del mundo, en todas las naciones del mundo. Casi todos tenían una imagen de Semiramis y con el niño en sus brazos llamado Tamuz, pero con diferentes nombres en todas las religiones, en todas las tradiciones, en todas las culturas, en todas las naciones se encontraba esta mujer perversa con un niño. Esta llegó a ser la imagen de Semiramis y de Tamuz, porque Semiramis había mandado a la humanidad entera, a la humanidad entera, venerar y adorar tanto a Nimrod como a ella misma, Semiramis y a Tamuz. En estos tres es que la religión falsa comienza en la historia de Babilonia. Ahora que note, había más símbolos obviamente religiosos en la antigua Babilonia literal, como el becerro de oro era símbolo de Tamuz, el dios solar. Otros como, por ejemplo, peces, los árboles, se les prendía candelabros. Toda la humanidad, recordemos, al salir de Babilonia, traían este tipo de imágenes en sus corazones y los promovieron al llegar a los pueblos a través, ¿verdad?, de los siglos. Se proclamó, se promovió este tipo de ideas hasta que llegaron ya los moradores de la tierra a establecer sus religiones y sus culturas. Pero casi todo da lo mismo. Si en algo se ha de comparar el cristianismo es que el cristianismo debe de ser una iglesia santa, sin mancha y apartada totalmente del mundo, del sistema babilónico que estamos viendo. Atentos entonces, así las naciones se todas han bebido del vino de su fornicación y de esta madre de rameras. El capítulo 17, versículo 2, dice la Biblia de Apocalipsis, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora bien, un poquito. Cuando Roma, al convertirse en el imperio mundial de aquel entonces, todos sabemos que Roma adoptó las costumbres, las culturas, el paganismo, la idolatría y los símbolos babilónicos. No debemos, verdad, tapar el sol con un dedo. Roma lo adoptó. Es aquí donde también comienza el renacimiento de la religión babilónica. No se equivocó Pablo cuando dijo porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Pablo no se equivocó hablando del misterio de la iniquidad. Roma, al tomar todas esas culturas, todas esas tradiciones y costumbres babilónicas, las adoptó en su imperio. Ya cuando vino la Roma religiosa, porque debo de aclarar esto, muchos de los líderes católicos han reconocido que el capítulo 17 de Apocalipsis se refiere a la Roma pagana. Entendamos esto. Esto no lo inventaron los protestantes. Esto no lo inventaron los pastores. Esto no lo inventaron. Este, como dicen verdad, en forma de burla, los aleluyas. Esto vino directamente de la boca de los líderes de la iglesia católica, diciendo que el capítulo 17 de Apocalipsis hace alusión solamente a la Roma pagana. Pero no es así esto, señores, sino que la misma iglesia católica ha adoptado todas las costumbres babilónicas en su mayoría. Las ha adoptado en sus cultos litúrgicos, en la vestimenta de los papas, de los cardenales, en la vestimenta de los de los curas, de los sacerdotes, de los arzobispos, de todo el clero católico. Esta Roma, esta Roma pagana, al traer todo aquello hacia su tierra, nosotros vemos que la misma iglesia católica romana en todas sus prácticas es la misma Babilonia mencionada en el capítulo 17 de Apocalipsis. Así es que aclarando, esto no lo inventaron los pastores. Esto misma, esta misma información salió directamente del Vaticano. Ah, se refiere, dijeron, este capítulo a la Roma pagana, pero no a la iglesia católica. No, Dios ha mirado que las mismas prácticas, el mismo ocultismo, las mismas acciones las tiene la iglesia católica y Dios lo dice con letras mayúsculas. La madre de las rameras de la tierra. Ahora veamos nosotros cómo ellos han cristianizado. Al menos voy a decir esto en en breves palabras porque traemos información, verdad? Y queremos pasarles pues toda la información y entrarnos un poco a los textos. Estoy yendo un poco a la historia. Estoy pasando algunos datos, verdad? No me estoy deteniendo en fechas ni nada de esto porque quiero narrar rápidamente lo que viene siendo lo histórico. Cheque usted cómo la iglesia católica romana adoptó el culto a María y este al hijo. En este caso Semiramis y Tamuz. No es otra nada más que Semiramis y Tamuz. Esa imagen que tienen de la Virgen María en realidad no es María la bíblica. Seamos claros. Es la misma copia de Semiramis y con el niño en los brazos. La imagen de la Virgen María con el niño en los brazos en los brazos representando a su Jesús porque ese no es nuestro Jesús. Entendámoslo. Lleguemos a la revelación bíblica. Es Semiramis y Tamuz. En China, por ejemplo, en la en las creencias chinas se conoce como Chinmú. Quiere decir Madre Santa y está representada con un niño en los brazos. Los hermanos hablaban de la Virgen Erta y también los hermanos la ponían en una imagen con un niño en sus brazos. Los escandinavos le llamaban Disa y también curiosamente tenía un niño en los brazos. Los estruscos también la llamaron Nutria y que y qué creen? También con un niño en los brazos. En la India Indrani era llamada así Indrani y también la tenían con un bebé en los brazos. Los druidas todos conocemos a este a esta a estas ideologías druidas donde vino el Halloween y muchas muchas cosas satánicas. También la llamaron Virgo Paritura y quería decir la madre de Dios. No te usted. Los griegos la conocieron como Aprodita, Ceres, los sumerios decían le llamaban la nana. Los romanos al principio le llamaron Venus, fortuna en sus días paganos. Todas las culturas la presentaban con un niño en los brazos. Es de aquí que la iglesia católica adopta el culto a María, que no es otra que Semiramis y no Miriam. La Virgen María, verdad? Este nos que en los tiempos obviamente bíblicos dio a luz a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que es digno de toda la gloria y de toda la honra. Muy bien, no solamente esto adoptaron los católicos. Por ejemplo, la cruz torcida era usada por los satanistas del siglo del siglo sexto, los practicantes de la magia negra, los brujos de la edad media habían usado esta cruz torcida para representar el término bíblico del apocalipsis, la marca de la bestia. Más los católicos, los papas, los los cardenales, los obispos, todos utilizan la cruz torcida, señores. Entonces esto no es otra cosa, nada más que creencias ocultas, babilónicas que traen un mensaje subliminal para meterlo en la mentalidad del mundo. Por eso estamos viviendo los tiempos de Babel, de confusión. Todavía hay una.